Hace unos días estaba viendo tips para poder mejorar y hoy me di cuenta buscando en twitter que hay un consejo importante para poder mejorar rápidamente en dado caso que necesites mejorar así abismalmente la sensibilidad Te vas a ir a tus settings y de tu sensibilidad normal la vas a bajar un poquito, yo la voy a bajar a 2.5, esto lo vi en un tweet del jugador profesional Taishen, Taishen es el MVP del último LGS que hubo en el torneo mundial que hubo en Europa Taishen es el MVP, o sea fue el mejor jugador, fue el que más kills hizo y el que más daño hizo, entonces quise ver este consejo de este profesional, utilizarlo, obviamente yo no soy un profesional Pero utilizarlo para ver que es lo que pasa, si tu eres control igual inténtalo, bájalo un poquito, yo la juego normalmente 4.4, la bajé a 4.3 y la de mouse la bajé a 2.5 Normalmente la juego en 2.8, esto lo tengo así y ya está, voy a ver que pasa, a ver si funciona, voy a jugar esta partida, de hecho a ver, tengo a Horizon aquí Voy a jugar esta partida, ahorita está World's Edge, vamos a ver si funciona, vamos a World's Edge rápido y si funciona, pues utilicen este consejo para poder mejorar, vamos allá Vamos a ver si esto en verdad jala Espérense, la camarita ahí está Ok, hay como muchas hormiguitas aquí en mi mouse patito Y no me deja en paz, un arco Normalmente con mi sensibilidad normal soy malo con el arco Con la Volt no soy malo, pero con el arco sí Vamos a ver Uy, 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 dos tiros con arco seguidos, eh Ok Voy a escabarme las flechas hasta acá, ya murió, ya murió, ya murió Vamos a intentar matar a todos los que están tirados Wow, wow, tranquilo, tranquilo, tranquilo viejo Muerto también Terminamos con el arquito Muerto Voy a hacer el swap, no tengo nada, no tengo... Uy, desde arriba Uy, creo que es full team Ah, es full team que viene contra mí, estoy muertísimo Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo Wow, 115 Wow Eso es lo que pensé Roto, roto, roto Swap Uy, está un tiro Wow, que no fallece con el arco Wow, que no estoy fallando con el arco, Dios bendito Normalmente yo fallo demasiado con el arco Demasiado, demasiado, demasiado Y haciendo esto, lo que les mencioné al inicio del video Literalmente estoy fallando mucho menos Mucho, mucho menos Alguien que me explique, por favor Vale, por acá se están disparando Se están pegando durísimo, eh Uy, ¿tú qué es aquí, bro? Roto Roto Muerto Relajes un chingo, bro Creo que se estaba curando ahí Como sea, mi enfrentamiento a corta distancia con ADS La gente que no sepa Apuntar con mouse a corta distancia es complicadísimo Aunque vean de muchos profesionales que lo hacen muy fácil Evidentemente ve ellos porque son profesionales Pero apuntar con mouse es bastante complicado Voy a caer con el azul Escúchilin curándose por aquí Uy, aquí está, mira Estoy diciendo Wow, sí funciona esto, eh Sí funciona Tengo otro equipo aquí a la derecha Vamos a ver si aquí Killings No tiene nada en esa caja Uy, 95 Estoy pegando mucho 47, no se murió Wow Creo que se alcanzó a meter un medkit o algo De igual forma mi equipo ya tiró uno Así que podemos avanzar por ellos Voy a rematar este Ahí está Listo Para el lobby Están corriendo, es una loba y un Y un octane Bueno, ya lo que tengo y no le dimos No tengo balas No tengo nada de balas Voy a pedirle al Será que le... Ah, ya se curó, demonios A ver si tiran ellos balas Yo no tengo nada de balas A ver Sin balas va a estar bastante complicado Sin embargo He demostrado que Haciendo lo de bajar la sensibilidad un poco Con tiro Y no fallo con la Mastiff tampoco Y normalmente siempre con las carpetas fallo bastante Dime que tres Ah, perfectísimo Trae pesada Perfecto Seguimos comiendo combinación de armas Mastiff con... Con la flatline Vamos a ver Si por aquí hay gente Están acá Uy, le pegamos 56 de un head Si otro le pegamos dos balas Fue mucho daño, ¿no? Mira que hay más munición pesada Uy, vienen con sombras Ay, ay, ay Ya escuché hasta acá como el revenant Se puso loco ¡Wow! No puede ser posible Estamos pegando muchísimo Demasiado Estamos pegando demasiado Tenemos balas suficientes Vamos a intentar tomar el flank Para seguir haciéndoles mucho daño ¡Wow! ¡Wow! Bros, estamos pegando muchísimo Este consejo lo vi de Taishen De Taishen Que fue el MVP de Europa Él normalmente dice que Subiendo y bajando la sensibilidad Durante todo el día Hace que mantengas tu cerebro activo Esto funciona para mouse Obviamente para control También debe funcionar Estás subiendo y bajando La sensibilidad constantemente Por ejemplo Jugar públicas Y bajar Subir la sensibilidad Y luego jugar Ranks Y bajar la sensibilidad Yo creo que te ayuda mucho A tener mejor control de aim Esto al final de cuentas Lo que va a hacer Es que mantengas tu cerebro activo En más tiempo Porque muchas veces El cerebro se acostumbra ya Y si nos sentimos cómodos Pero ya no estamos forzando El cerebro a Hacer más acciones Y al no estarlo forzando Muchas veces tomamos decisiones malas O pensamos lento No, porque ya el cerebro Está acostumbrado Se duerme Por así decirlo Ya tenemos mecanizado esa acción Por acá hay gente Ese sapi se quedó en nada Como no lo puede matar Terminamos Hay uno arriba todavía Oye, está atrás la raid Súper preciso Si se hicieron cuenta Literalmente volteé Fliqueé Y ya lo tenía Oye, está aquí arriba Uy, no se mueve ¿Será que llegue mi Eva? Ay, me lo robó el compa ¿Qué pedo, pinche compa? ¿Por qué eres así, cabrón? Si nadie se mete contigo, güey Vienes tú a robarte Las pinches kills, güey ¿Qué pedo, bro? No seas así, bro Vas a caer mal Señoras, son las 3 de la mañana Cuando estoy grabando esto Literalmente me encontré Este tweet Y dije Lo voy a probar Y si es verdad, güey Si es verdad esto ¿Sólo queda un squad? ¿Sólo queda un squad, eh? Está ahí en la zona Oye, es Valkyrie Es Valkyrie, es Valkyrie Bueno, ni ese a nosotros Yo creo, ¿no? Ay A partir de una cosa sin querer Mucha gente me ha estado preguntando Que qué teclado es el que tengo Porque me lo preguntan mucho en el stream De hecho, en el stream tengo el comando de teclado Si quieren saber qué teclado es El link va a estar aquí en la descripción, muchachos Es un teclado de BSG que me mandó Se llama el Mintaka Mira, aquí hay uno Es muy bonito, eh Es muy bonito, la verdad Vamos a concentrarnos Porque si no fallo todo Mi cerebro no funciona Si estoy platicando de otras cosas No sé, me pasa mucho De que no puedo estar hablando Como de muchas cosas Está aquí a la derecha Y jugar al mismo tiempo Ok Los pequeños disparos La ulti ahí Va a rotar, yo imagino Va a correr, sí Roto Bien Rattuki Yo creo que no va a avanzar Uy, casi roto otra vez La flasme suena Me hace bastante, bastante daño Bastante, bastante daño Voy a decirle a mi equipo Que se venga para acá Si sacamos más de 3000 de daño En esta partida Significa que sí funciona Lo que les dije, eh Así que atento El equipo creo que va a rotar Si están farmeando a la izquierda Va a rotar Fui a la izquierda No 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 hice nada de daño Vamos a movernos mejor Ya deberían estar entrando Por este lado Deberían estar entrando ya aquí A la muerte Se los encuentra el compi De frente Uy, de hecho Si se lo acaba de encontrar No tengo ángulo Tengo ángulo A ver si así La Valkyrie está súper rota Ya el compa tiró uno Muy bien Vamos contra dos nada más Muerto este Perfecto Lo terminamos Ya está Van a matar el último 3K 3K señores 3K rápido No sabía dónde estaba el último 3K Muy buena No sabía en verdad Que este tipo de consejo Funcionara Creo que es el consejo Clave Para todos Porque mucha gente Siempre me está preguntando Cheto es que estoy fallando Balas No sé qué Yo creo que este es el consejo Clave Para poder mejorar tu Tu aim De un segundo a otro En el grado caso De que quieras digamos Sacar una muy buena partida O de que ya vayas a jugar Un torneo Vayas a jugar ranks Uy, más de 3K de daño Con un alien Con un alien Que casi no uso Muy buena Con un alien Con un alien Que casi no uso